Que es ese kit de batalla, es un kit que solo sale en rondos AK Y que lo que hace es que te cura al 100% como un botiquín y aparte te gustea al 100% Kit de batalla se llama, solo de rondo Kit de batalla se llama, solo de rondo Creo que no he entendido bien como funciona lo de la flash Si, si, te gusta el 100% Lo que no estoy seguro es si lo puedes lotear en el suelo O si solo es de las misiones esas que me tenga, es que lo sea Eso no te lo puedo confirmar pero Ah no tío, hago tirones que no veas tío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nipe! ¡Madre mía, tío! ¡Qué luz, tío! ¡Qué luz, tío! ¡Qué luz, tío! ¿Cuántas palas le he dado, tío? ¿Ocho? ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas palas le he tenido que dar, tío? ¡De verdad, tío! ¡Está el juego, tío! ¡De lujo! ¡Está el juego de lujo, tío! ¡Me ha visto, claro! ¡Claro! ¡Me ha visto! ¡Qué mal va, tío! ¡El juego, tío! ¡Qué mal va, tío! ¡Qué mal va, tío! Yo sigo pensando, chavales Que aquí la peña Va a cargar, tío Te encuentras con un tío Que está jugándola bien Y falla como todos los demás El resto es imposible que falle Un tío que falle, realísimo Altío ¡Gracias! ¡Pap! 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 ¡Madre mía! ¡Pasa miedito! ¡Ehm! ¡Me maté con Beryl! ¡Uff! ¡Oh! ¡Pap! Voy a escuchar el coche, tío. ¡Oh, le he dado! ¡Oh, le he dado, tú! ¡Hola, Diego! A este me quiero ir a buscar con combate, pero... Va a venir la peña para aquí, eh. Va a venir gente para aquí, tío. Seguro. Sí, sí. No, 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 no. ¿Dónde va, tío? ¿Dónde va, tío? Fuera de zona, tío. Va, peña, tío. Qué suerte tienen, tío. ¿Dónde va, tío? Nota. Fuera de zona, tío. Fuera de zona, tío. Fuera de zona, tío. Fuera de zona, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! ¡No veo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mochona! ¡Mochona! ¿Por qué? Sí, el coche es del que he matado. ¡Ahí está! ¡Qué pasa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! Una granada no llega No, como va a llegar a la nada, tío ¿Te imaginas? Estaría chetao Esta zona al lado, papá Hay balas, tío Si, tienes 40 Si, tienes 40 Quiero así 108 Tiene una, papá Lleva esto mucha pala Esta es la coperta Esta es la coperta Concentración ahora, eh Concentración, eh Concentración, eh No lo veo ¿Es el único arma que tiene? No Pero esta, me está yendo bien Eso es un crico Me está yendo bien, no? No es eso con este arma, no? Dos tíos Dos tíos ¿Eso es un crico? Estaba haciendo teaming Igual no, eh Igual no, eh Para, 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 un momentito ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sí, claro Estoy muy concentrado ¡Gracias! 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 Soltada de lastre Va por ti, manco Esta te la dedico, Marco ¡Yeah! ¡Qué tensión de partida, eh, tío! ¡Vaya mochas que hemos metido, eh! Eso es, pero esa arma que tenía una mira muy grande Ese era un grico Sí, por seis Yo creo que ha estado bien, eh Yo creo que esta la podemos... Hola, YouTube Esta la podemos subir a YouTube, ¿no, Jesús? Sí Venga, la marcamos. Partidón, tío Qué partidón, qué buena Bueno, pues son las siete y cuartos, ya no nos da tiempo a otras, Jesús Vamos a tener que ir cortando ¿Vale? Así que lo he dicho Vamos a poner esto en grande. Se ha matado bien Bueno, se ha matado poquito, pero se ha sacado pollamen Ah, no, espérate que no hemos sumado. Han sido 12 o 13 ¿Cuánto han sido? 12 Ah, no, 13 ¿Dónde lo pone? Aquí, 13. Vamos a sumar 13 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7 12 y 13 Y el pollete. Y aquí, y aquí Ahora sí. Yo creo que ahora sí Han metido 37 Sí, claro, porque hemos sumado Vamos a poner esto en grande Amigos, vamos a pegar ya un corte del directito Que toca hace cositos Esta partida, oh, mil quinitos de daño, ¿eh? 500 de daño es como matar 15 Amigos, meto palancito Muchas gracias a todos por pasaros Mañana volvemos con más Gracias nuevos Polus Y gracias nuevos Subs Subs Y a la gente de todos los Días Que sois unos Cracks Chavales, hasta mañana Adiós, pasadlo bien Adiós, buen fin de... !